Este es el guaguampo de los violentos, esta es la triste historia de ese elemento. Guapería no deja nada, este es el ritmo de los violentos, este es el ritmo de los violentos. Mi guaguampo de los violentos, mi guaguampo te está llamando, baila con sentimiento. Guaguampo de los violentos, si tú te decías, pulata, que el niche, que el niche no tiene talento. Guaguampo de los violentos, mi guaguampo te está llamando, baila con sentimiento. Guaguampo de los violentos. Guaguampo de los violentos, mi guaguampo es el sentimiento. Oye, guaguampo, guaguampo, pero violento. Guaguampo está arriba y en tu cara se te nota, un falso arrepentimiento. Guaguampo de los violentos. Mi guaguampo de los villares, baila con sentimiento. Guaguampo de los violentos. Guaguampo de los violentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.